En el tercer y último día de la visita de la Delegación de la República Popular China en Managua, las dos naciones acordaron seguir fortaleciendo su confianza. El rápido desarrollo de las relaciones bilaterales ha comprobado la certeza de la secesión política de recuperar las relaciones diplomáticas. China va a conceder importancia a las relaciones con Nicaragua desde cierta altura estratégica, y va a apoyar a las luchas justas del pueblo nicaragüense para salvaguardar la independencia, la igualdad y la dignidad, y respetamos la vía de desarrollo de opción autónoma nicaragüense. China va a seguir profundizando la confianza estratégica mutua con Nicaragua y promover con pasos sólidos las cooperaciones prácticas e intensificar las coordinaciones y cooperación en los asuntos internacionales y regionales. China va a seguir estimulando a las empresas con capacidad y con buenas famas a participar en las construcciones económicas y sociales de Nicaragua, para seguir apoyando al desarrollo económico y social de este país. La mayoría de las reuniones del gobierno ocurre entre las cooperaciones y los asuntos internacionales y los asuntos internacionales. En el momento de convertir este sincero deseo de cooperación en beneficios positivos que beneficien mejor a ambos pueblos. Esta reunión de alto nivel se ha centrado en temas de política internacional, fortalecimiento de relaciones diplomáticas, así como las relaciones interpartidarias y de cooperación Y hemos conversado, como conversamos en la semana pasada con el canciller Wang Yi, precisamente recapitulando sobre nuestras relaciones exitosas Nuestras relaciones de Estado, relaciones de partido, relaciones de amigos, relaciones de camaradas, y revisando y retomando los acuerdos que hemos suscrito Con los cuales vamos avanzando y caminando, y con futuros proyectos también que puedan irse implementando entre nuestros dos países Una relación y una visita que nosotros, nuestro gobierno, el gobierno del presidente Ortega y la compañía Rosario agradecen mucho al Partido Comunista de China, al gobierno de China Al compañero aquí presente y a su delegación, hemos tenido una conversación muy rica, muy fructífera, muy alegre también, porque entre amigos China y Nicaragua resaltaron que comparten principios universales como la soberanía y la no intervención Hemos podido abordar los temas de cómo profundizar aún más nuestra cooperación pragmática, nuestros intercambios culturales, juveniles, etc. A pesar de nueve meses después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Nicaragua Hemos logrado avances más de lo esperado Estamos satisfechos con los grandes avances que hasta hoy día ya hemos podido conseguir Esta delegación tiene de primera mano información para que en el futuro se puedan estructurar acuerdos de cooperación Con imágenes de Agenor Obando, les informó Oscar Morales